Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira acabo de publicar en sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores, un carrete de fotografías, en donde se le puede ver ensayando para los MTV Video Music Hours 2023. Paranel es un secreto que la colombiana tiene a la expectativa a todos sus seguidores que esperan con ansias este próximo 12 de septiembre, donde la veremos actuar después de 17 años. El carrete de fotografías viene acompañado del siguiente mensaje, adivinen de qué canción es esta pose, la artista invite a sus fans que adivinen cuáles canciones cantará para la gran presentación. La última vez que se presentó fue en el año 2006, cuando hizo equipo con Jenn para interpretar Hip Don't Like, que estaba nominada a Video del Año y llegó al número 1 del Hot 100. A cuatro días de su próxima presentación, compartió con sus seguidores un video, en el que se lo observa con su equipo de trabajo en una mesa, al parecer organizando las canciones que interpretaría en este show. ¿Cuándo estás tratando de meter una carrera entera en los Dimas? Escribió la cantante en días pasados. ¡Gracias! ¡Gracias!